de esta guerra lirical que viene con mucho mambo para la calle, así que ya lo saben los tigres tan activos de una manera increíble y nada, vamos a ver qué tienen que decir los proponentes, así que ya lo saben, mientras tanto, la gente de Orfanato junto a W Studio y demás está metiendo manos y a raíz, esto está bueno, así que vamos a ponerlo para que escuchen un poquito de la vibración y nada, para adelante, vamos a esperar la respuesta que ya está por ahí, ya empezaron a bregar con él, así que preparados, que los muchachos tienen un café al do, que acaba de iniciar todo esto, que acaba de iniciar una guerra picante que viene por ahí, espero que no sea nada personal, sino que sea algo que solamente sea comercial y que le saquen el buen provecho a esto, así que vamos a aprovechar esta guerra lirical y vamos a darle con todo el pie y todo el cariño, así que, uff, café al do, Constanza y San Cristóbal, y bueno, le han tirado a unos cuantos exponentes por ahí y ya ustedes se pueden imaginar que lo que se viene cocinando por ahí también, ya tienen preparadas las respuestas, los muchachos están grabando, se están preparando el estudio y todo lo demás para iniciar esta competencia o esta guerra lirical, yo espero que solamente se quede ahí, que todo sea comercial, ¿no? y que no se vayan a los personales, simplemente deseo que todo se vaya por ahí, por ese, por ese hábito, ¿verdad? porque, de verdad, viene algo picante, así que suscríbanse al canal, esto le damos play, vamos a ver si, si no le damos hoy, le damos mañana, así que, prepárense para que escuchen por ahí las barras que se han tirado, y dedicado a quien, ustedes, serán los testigos, ustedes van a dejar debajo del video, dejan a él, dedicado a quien son tales pajas, yo no quise dar el nombre, yo más o menos sé a quien se les tiró en cada ocasión, pero yo no quise dar el nombre, ¿no? pero mayormente sé a quien se les tiró constantemente, a quien se les dio constantemente, pero esto es parte de eso, ¿no? del proceso, de esto que estuvimos hablando, tras bastidores sobre esto, y bueno, viene algo buenísimo, por ahí ya la respuesta está hecha, este, viene el video por ahí rodando, también viene, están haciendo una, una, una unión también para hacer lo mismo, ¿no? para darle patraco a lo mismo, es decir, algo interesante lo que está pasando en el movimiento urbano de Constance, venimos picante, ahí en mi madre, cuantas cosas interesantes vienen por ahí, así que suscríbase a la francomanía, comparte también, no como solo, que eso da patraco, así que a los sábamos, vamos a ver a la gente, que salió nuevo, y va, y le pongo, ¡eh! no caes atrás, tiene que unirse a esa baña, para poder caer, para poder subir rápido, así que, vamos allá, concéntrese todos, y vamos a darle, que gane el mejor, así que, el público, es el testigo, y ustedes son los únicos jurados, y dicen quienes tiran los mejores, a quienes tiran los mejores las barras, quienes son los mejores, y quienes son los dueños del urbano en Constance, así que, preparado por ahí, vayan a escuchar ahora mismo, entregan al, al, al canal de orfanato, y dice, así se llama, Capeldo, Constanza, y, ehh, como es Capeldo, desde Constanza, y también, de San Cristóbal, así que, ya los han dado, una unión, increíble, y bueno, los tigres venían a, a tirar ráfaga ahí, increíble, así que ya los han dado, saludo a Liltown, Liltown, no sé, no, él no, esto llevó ahí, no le tiran a Liltown, Liltown, yo creo que lo tiene miedo, de que, viene por ahí, respuesta, de este café, el Dow, que está bien interesante, así que, entregan a verlo, al canal de orfanato, y espero una video-racción, que si no sale hoy, sale mañana, así que, verificante, esto, así que, a los agonarios, la lidical, Constanza, viene, viene a demostrar cuáles son los mejores, así que los muchachos preparados por ahí, ay, 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 hay que ir por una fiesta, que tiene el Dow, ¿cuánto es? del Dow, el Criber por ahí, para que la gente vaya, así que hay que ir, a darse, a darse esta fiesta, con los dos DJs, de diferentes partes del país, y, bueno, la asignión es mi hermano Liltown, de los míos personales, así que, ya lo saben, así que, bueno, lo que yo, menos me, me podría imaginar, era lo que iba a haber detrás de, 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 de este café, el Dow, yo pensé que, bueno, aquí hay algo comercial, pero hay, muchas barras bien chévere ahí, ya lo sabes, ay, 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 Bueno, ya se sabe, salió, salpicamos ya gente ahí Y bueno, está bueno, es 11 de marzo en SurRise Así que, 3 días después, y es franco cumpleaños, así que ya lo saben Este, hay que darle para allá, 11 de marzo hay que apoyar a Lil Town Y que viene con DJs, a poner música de Aduro Y bueno, se viene, se viene algo chulo Un saludo a Giné Torres, activa por ahí Y bueno, así que, los que no están suscritos al canal DJ y franco, suscríbanse, viene violación picante Y bueno, estamos esperando las respuestas para de una vez darle para arriba también Así que estamos esperando Yo iba a mencionar otras canciones Yo puse esta, pero luego hace una que le hice a mi hermano Vickaías MK Entonces, luego de eso, venimos con algo más ¿Qué me dijeron? Yo voy a decir, yo pasaba de esto que ahí, ¿cómo ya me voy a ir? ¿Cómo no trabando? No, pues te digo aquí Entonces, señores Esperen este campeón que viene por ahí, vamos por la universidad a veces Muchas veces Tenemos un campeón de San Cristóbal y Constanza Ya lo está Saludos a San Cristóbal y Constanza Y vamos a ver qué tienen los muchachos por aquí ¿Cómo muchachos? Y mi madre Hablando en la casa Yo me quito un instante Y vuelvo en premio Así que este video es una creación Orfanato Estudio Así que En una unión de Orfanato Estudio Orfanato Estudio Vamos a ver cómo va a seguir viendo Por aquí Veo que están en Valle Nuevo los muchachos Una panorámica Tú sabes Desde los cielos ¿No? No hay navío Orfanato Estudio Bueno aquí Bueno a los campeonatos Que chulo Se escuchan chulísimo Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La mierda de cauchín Y aquí vamos a darle Dice Bueno vamos a discarpear al Dow Eh Dos 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 cabezas Así que ya lo saben Capé al Dow Dos cabezas Y mi madre Esa lirical para la calle Así que prepárense Que Esto es bien interesante Así que Suscríbanse al canal ahora Si no se quieren perder Ni un instante De esta guerra lirical Porque yo inmediatamente Salga La respuesta Le voy a dar para arriba también Y bueno Vamos a Resonar a todo esto Viene interesante Viene bien fuerte Todo lo que viene por ahí Así que A disfrutar de esto Ahí mi madre Bueno Esperemos que no sea Que todo se quede Tras bastidor Que sea algo No De manera lirical Que no llegue a lo personal Que es lo que queremos Y que Nada Siga La unión del género urbano Que veo que va a ser difícil Porque estos tigres están Jejeje Hey Saludos a Miriblar Miriblar Y a tío por ahí Y a mi madre De que ya lo saben Que es lirical Señores Preparados Para que disfruten De este campeón Que Todo el camino Fue dándole rafagazo A los tigres No lo soltaron En un instante Le dieron con todo Usted tiene que decir Entrar y decir Ay, ay, ay Chino la rabia en la casa Mío Chino Chino ya tiene respuesta Por ahí Así que Ya lo saben también A los otros que le di En su Su rampilazo Por ahí también Tiene ya respuesta Los muchachos Están preparando algo duro Y irá a trabajar A trabajar A trabajar ya duro Así que Ay, ay, ay Bueno Veamos Dónde va a parar esto Yo sé que Algo bien interesante Lo que está sucediendo Pero bien Nada Felicitaciones a Orfanato Y también a A Walling Se unen ahí Para hacer Este video Tanto en Vallenuevo El monumento A A La La frase inmortal El movimiento 14 de junio Y bueno En diferentes lugares De nuestro pueblo Así que Está bien chulo También estuvieron En el En el Coso que le dicen A A Camaño En el Sí, eso está listo Eso está listo Así que Los muchachos Están ready Y yo estoy esperando Que salga la respuesta Para darle para arriba De una vez Así que Vamos Reina Estamos listos Así que Bueno Felicito a los A los muchachos Este No esperaba una tiradera Que saliera así De repente Quedaron Quedaron de invitarme No pude Estar Detrás de cámara Porque hubiese sido Más interesante Entonces hubiese sabido más Detalles sobre esto Y de qué se trata Porque La tira aérico de mano Bueno Bueno Se sabe Se sabe Si Vieron una entrevista Que se hizo Por ahí Vamos Vamos a darle Mini Vlad Viene para acá Vamos a darle Entonces Dime Todo Mini Vlad Dale a eso Y activarse Por ahí Por ahí Entrate Quédate Y eso está Ready Franco Y eso está Ready Ok Níquido Ah bueno Ya la Tiren ahí ¿Qué? Eso está Ready Ya Si le va a dar play De una vez O rompe Bueno Dale play Saludos Bienvenidos a todos A Willy Saludos Saludos a todos Que están con nosotros ¿Y qué fue? ¿Se fuiste? Déjalo ahí Déjalo ahí Ay ya ya Es por aquí Así que ya lo saben Los muchachos Ya tienen Le tienen todo La respuesta preparada A todo el que se le tiró Por ahí Ey Rater Music Es activo Por ahí Mío Así que Hay que Apoyar a la gente nuestra Y darle con todo Así que ya lo saben Rater Mío Oye ahí Eso es lo que viene Para la calle Vamos a ver si le damos play Hoy o mañana Así que Suscríbanse Los que no están suscritos Al canal Así mismo Como dice DJ Franco Suriel Así Suscríbanse DJ Franco Suriel Si le ponen HD Le sale de una vez Constanza Ay mi madre Bueno Estamos picando Así que ya lo saben Preparados con ese café Al dos que viene por ahí Bien picante Y vamos a hablar Eh No vamos a dar Todos los detalles De todo lo que viene por ahí Pero si se va Eh Si detallamos A quien es que se le tira Pero ustedes son los que tienen que decir En la caja de comentarios Así que entren al canal A que digan A quien le tiraron A quien fue los que quedaron salpicados en esto Y vamos a apoyar Vamos a apoyar lo nuestro Así que ya lo saben Si quieren escuchar la canción Sin interrupciones Porque aquí nosotros la detallamos todos Si quieren escuchar la canción Sin interrupciones Tienen que irse al canal De Orfanato Studio Que ahí fue que se lanzó el video Oficial Y nosotros pues Ahí, ahí, ahí La metralla en la caja La metralla también fue uno de los que Eh Le tiraron por ahí Y por los muchachos Yo sé que tienen todo Todo listo Ay mi madre Yo sé que los muchachos Tienen todo listo Hay que darle De verdad que sí Yo estoy esperando respuestas Para de una vez Y la racional Así que Ya lo saben Sí Sí Ahí, ahí, ahí Sí, sí, es verdad Eso así Sí, al chino No Ya Todo el camino Todo el camino Le digan al chino Y no Yo de verdad Eh Espero que no Que sea Que sea así Algo Comercial Que sea algo chévere Porque puede ser En serio Yo no sé nada Así que deja de meterme alante Ya estírame pa'lante Que yo no sé nada Yo no sé nada Y yo sé Porque de verdad Yo sabía que O sea No me fijé Que te Te vean tirado Pero Ayer Valtos me puso claro Entonces Nada Estoy hablando Demasiado Esto hay que darle Hacer un podcast Hablar de eso Así que Ahí mi madre Bueno Yo sé que sí Eh Yo escuché algo por ahí De mi amigo El chino Y bueno Viene algo heavy por ahí Esto se va a dar Bueno Así que preparado por ahí Esto Le damos un play hoy Yo de verdad estoy ansioso Vamos Vamos a ver Vamos a ver si esto está correcto Para darle de una vez barrio Si que es preparado por ahí Para que escuchen Todas las cárfagas Que le tiran por ahí A los muchachos Y bueno Vamos a ver Qué Sucederá Con la respuesta Que viene por ahí Que los digas están activos ¿No es que viste? Los digas Están activos Hay En el puerto picando Para la calle Así que todo Viene la Los guantes puestos Y viene Llega la lirical A la calle Así que Yo espero que todos Se suscriban Al canal Para que no se pierdan En un instante Y todo lo que En serio Yo era gente Estaba no ya Bueno Pues excelente Meta mano Que Bueno Ah bueno Que si van para allá El domingo Entonces lo que hay que hacer Es que vamos para allá El domingo Y desde cabina Hablamos Todo lo que hay que hablar Así que preparado Por ahí Que hay que Hay que hacer Así que Esto está ready Ya Esto Está ready No hay que darle Para arriba Y Pum Y que Después No va Que no va Y que Estamos listos Realizamos Y le damos Para la calle Madre Ay 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 Bueno Todo lo que tienen Yo lo estoy esperando Por horas Para darle para arriba Así que Bueno Mi oración para la calle Hoy Es la franco maníaca Perdón Constanza y San Cristóbal Y esperamos Que los muchachos Den respuesta Para darle de una vez Eso sí De verdad Exactamente A que sepa Lo que de verdad Eso a mí me sorprendió Pero Imagínate Pensé que eso Iba a ser Un proyecto comercial Totalmente Porque según Que me habló a mí Yo pensé Que era algo así Pero cuando yo Empecé a escuchar Porque yo Le escuché al principio Pero no le Como que no le di mucha mente Luego porque Empecé a razonar Porque Empecé a cantar Digo Pero venga Esto es una tirada Legal Anda por ahí El flaco La metralla Venga diga todo Háble todo aquí Venga Entonces De verdad Yo pensé Que le iban a sacar Un producto Un provecho comercial A él Pero también Es parte del deporte No es lo que está sucediendo Así que Hay que darle ahí Así que Bueno Me traje a meta Venga a mano Diga todo Venga todo Venga todo Vea Vea Como estoy yo aquí La tira Que te estoy Enmuyendo En serio Estamos aquí Trabajando Todo el día Y entonces ¿Qué se dice De que apela el lobo? Pues nada Esto va para la calle Casi menos Esto está cocinado Para que usted vea La unión suya ¿Cómo fue? Para que usted vea La unión suya Bueno Me han sorprendido Bueno Yo sabía que se iba a llegar Ahí un temprano No Pero bueno No sabía que Que iba Nosotros vamos para el estudio Digo menos Cuando ¿Dónde vas Y tú? ¿Dónde vas y tú? ¿Dónde vas y tú? Ahora está Buenlito Y lo Es Buenlito Su ráfaga A la hora Abre De la misma Personal Así va por ahí Así que Buenlito Buenlito Bajo Sincópata Sí De verdad Yo también Buenlito Y era también Hasta Buenlito Le dio Pero A mí Me dieron Eso también Como que Buenlito Llamó a Baito Fue ahí A Baito En serio No fue A Chino No Me dieron Que fue Dica Buenlito A Baito En serio Bueno Yo no Yo creo que No presté Atención Yo tenía Que Primero Escuchar Hay que Malizarlo bien Ahora quiero Yo Tener otra A ver El papel ¿Cómo? Yo quería Tener otra V Porque Entonces Te presto Más Atención Entonces Ahí Pero Ya hay que Dar Ya hay que Darle Cómo Está Hay que Darle Nosotros Vamos Para el estudio Es domingo Nada más Donde No 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 Tiene No No Tiene Tiene No entonces los tigres están rebosados, porque me tiran a ellos. El bloque de nosotros va a ser uno. Ok, perfecto. Sí, pero no van a aparecer todos, sino unos cuantos ahí, y vamos a traer unos de bonojos también. Ok. ¿Tienes gente de bonojos también? Sí, en unión con bonojos, pero esto está distinto, llévese de mí. Ah, bueno. ¿Está bueno ahí? Sí, o sea, los mitad de ustedes de bonojos están viviendo de bono, pero son de aquí, de con panza. Ok, perfecto. Ya ustedes están trabajando ahí. Estamos metiendo malos, ¿sabes? Domingo, coja para allá, para el estudio. Claro, no, esa entrevista hay que hacer, hacerla a todos ahí. Hay que aprovechar. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y usted sabe que sí, que estamos ahí de entrevista, porque estamos muy bien. Pero no está usted ese estado de miedo. No, yo siempre, usted sabe que yo siempre estoy así. Así que, vamos a aprovechar para hacerle una entrevista a los muchachos, a algunos muchachos que me faltan por ahí. Y quedamos de vernos cuando fue antes de ayer, pero no nos pudimos juntar, pero por qué rato nos juntamos y empezamos a darle conmigo. No, está bien, está bien, hermano mío, no hay problema, se me cuida. Igual, hermano. ¿Tú? ¿Tú? Ya. Esperamos el domingo para empezar a hablar con los muchachos, a ver qué viene en camino y todo lo demás. Esto se va a poner bueno, señor. Así que, bueno, seguimos nosotros trabajando por aquí, ya nosotros estamos terminando el video. Ahora, dale para arriba y esperen eso. Eso le damos play hoy, a la hora que termine. Así que, ya ustedes saben. Bueno, empieza la guerra militar, se pone interesante el movimiento urbano constancero. Así que, aprovechen ahora para saber que se va a meter a esto. Porque, de lo contrario, te quedarás afuera. Después te vamos a desenganchar. Así que, aprovecha ahora. Saludos a Starling Martínez, que estuvo por ahí. Así que, engañe a todo el mundo, tírenla a todo el mundo, a quien sea, hasta a mí. No importa. Así que, aprovechemos esto. Y vamos a darle. Ya que la unión se hizo para... Ay, 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 el negro flow. Yo no quiero ver que se tiren con los tigres. Yo sé que... Con esa rabia que se escucha el negro flow. Ay, ay, ay. Yo no quisiera ver. Yo sé que al in-down, negro flow, y hay muchos tigres más. Yo creo que no le tiran a ninguno, porque los tigres bajan con los rangos pesados. Es mi madre. Pero es chévere. Está interesante el movimiento urbano en Constanza. Hay que hacerle una entrevista al negro flow. Y, bueno, tenemos entrevistas por ahí también con unos muchachos. Nuevo talento de Caña Seca. Desde el bloque 21. Y, nada, vamos a ver más. Y que seguimos activos y seguimos a nivel. Ahí, mi madre. Esperen eso para estar bien. Suscríbanse al canal, el que no se ha suscrito. Y esperen eso, que estamos a nivel de trancomunidad. Nosotros vamos a mirar como quiera por todos lados. Pero sería bueno que se suscriban al canal y inmediatamente salgan. Ustedes lo aprovechan por ahí la videoconación. Yo le doy pinceladas de quienes más o menos le tiran. Pero no todos. No me llevé todo el que le tiran. No pensé que le hubiesen tirado tanto. Pero sí, juega mucho. Así que sí que los tigres bajaron picantes. Y sé que viene algo picante por ahí. La respuesta ya está escrita y todo lo demás. Así que están esperando que se monten unos cuantos muchachos más. Para luego hacer videos. Y empezar a tirar para la calle. Ya lo saben. Nosotros estamos a nivel de trancomunidad y seguimos a nivel. Que estamos activos. Ya está ahí. Ya lo saben. Aquí va a China la rabia. Y eso está activo. Esa respuesta ya está hecha. Eso viene para la calle pronto. Así que. Bueno. Quiero escuchar yo al Negro Flow ahí. Metiendo mano. Darle barra. Chévere. Bueno, mi gente. Yo voy a seguir por aquí trabajando. Y inmediatamente salga yo. A ver si me pongo en vivo. O hago algo. Para que ustedes se den cuenta. Y entren al canal. A disfrutar de esto que está interesante. Así que. Dale. Nadie. Él te está bien. Él te está bien.